El máximo responsable ejecutivo y administrativo del territorio expuso durante la reunión el seguimiento de las medidas adoptadas durante la rendición de cuentas del pasado año. Temas medulares de la economía y de la sociedad fueron tratados por el gobernador, quien resaltó la necesidad de agilizar la resolución de los planteamientos de los electores. Una tarea atendida con prioridad para dar respuesta a la necesidad de la adopción ha sido el control para la ejecución del plan de economía y el presupuesto, realizándose todos los meses de la planaria de economía con la participación de las empresas y del gran presupuesto. Se ha realizado una implementación en función de los problemas sociales que afectan a la persona, a la familia y a la comunidad. En la provincia, 5.146 grupos son protegidos por las instituciones sociales, con un total de 9.350 beneficiarios, los cuales necesitan prestaciones económicas y de servicios. También fueron tratados el trabajo en los barrios vulnerables, donde el gobierno y el partido protagonizan junto al pueblo las más de 2.000 acciones para solucionar problemas en cada comunidad. La primera secretaria del partido valoró el periodo en cuestión. Intervenciones de los asistentes sobre la gestión transcurrieron en el encuentro. Además, se realizó el reconocimiento a quienes culminaron mandatos y fueron fundadores de las Asambleas Municipales del Poder Popular. Desde el 2020 se constituyó este Consejo Provincial, organismo ante el cual se realiza la rendición de cuentas del gobernador para enfrentar los nuevos retos de trabajo en el contexto actual. Alien Armas Enríquez, Notisur.